Hay recuerdos que son tristes en la vida Como aquellos que nos dejan un falso amor Ese amor no se olvida fácilmente Pues se queda bien prendido a el corazón Es por eso que no vuelvo a enamorarme Entregar nunca más el corazón Me desprecian y me dejas al olvido O me cambia como cheque al portador Chaparra, si vieras cuando te extraño Es por eso que no vuelvo a enamorarme Me entregar nunca más el corazón Me desprecian y me dejas al olvido O me cambia como cheque al portador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!